En esta ciudad han perdurado a través del tiempo monumentales estructuras coloniales, calles y museos que guardan una incalculable riqueza cultural. Un gran ejemplo es la iglesia de San Francisco. Su fachada tiene un estilo barroco mestizo o también conocido como barroco andino y data de 1790. Cuenta con tres secciones verticales. Se halla coronado por un escudo barroco mestizo de la orden franciscana. Se puede ver con unas alomónicas decoradas, un vano tribulado en la puerta principal, hornacinas y figuras zoomorfas, antropomorfas y fitomorfas, como ser decoraciones vegetales, sirenas, ángeles, figuras femeninas de la fertilidad, leones, bueyes y más. La iglesia guarda muchísimos misterios e historias. ¿Qué les parece si hacemos un recorrido? Ahora nos encontramos con... Andrea, soy guía en el Museo de San Francisco y les doy la bienvenida al Museo de San Francisco. Vamos a comenzar el recorrido por el claustro mayor. Esta es la actual maqueta de la iglesia. San Francisco va a tener claustro antiguo, claustro mayor, claustro menor. El claustro menor ahora son los colegios para niños, ¿no? Si observan, el techo de la iglesia va a tener forma de cruz. Linternillas a la izquierda, linternillas a la derecha. Las linternillas están a los laterales. Son unas especies de torre que servían para captar los rayos del sol, iluminar toda la iglesia. Porque antiguamente, no es cierto, no existía la luz eléctrica, usaban los rayos del sol. Antiguamente, la ciudad se va a dividir en dos partes. Lado español, lado indígena. Los franciscanos van a llegar junto con los españoles. Les van a otorgar dos manzanos de terreno en la parte indígena para evangelizar a la gente. Ellos van a construir un puente en el río Choqueyapo. También va a haber otro puente en el río Apumaya. Para que ambas partes de la ciudad se puedan conectar. Pero a principios de marzo de 1781, Tupac Katari, que era un indígena que iba en contra de las políticas españolas, va a decidir poner dinamitas a los puentes. Los va a hacer estallar para que el lado español no pueda ingresar al lado indígena. A todo esto le llaman el cercado a la paz. Este cercado va a durar 109 días y en la parte indígena van a crear el tradicional plato paseño, que consta de dos patatas, choclo, queso y haba. También podemos recordar que los indígenas que ayudaron a hacer este cercado, también lo van a traicionar a Tupac Katari. Lo entregan a los españoles y los españoles van a decidir matarlo en peñas, atándolo en cuatro caballos que iban en dirección contraria. Lo van a mutilar. Y sus partes, los españoles lo van a ir repartiendo por todo el valle de Choqueyapo. Y bueno, en la actualidad los paseños lo consideramos a Tupac Katari como el guardián de la ciudad, el protector de la ciudad de la paz. La historia también cuenta que Tupac Katari va a entrar hasta este claustro, va a ser un incendio y va a volar todas estas columnas. Antiguamente este es el primer modelo de la primera construcción de 1549. Los escombros van a servir para rellenar los actuales pilares, que lo van a terminar aproximadamente el siglo XVIII. El convento va a estar elaborado de adobe, adobe con pan. Estamos en el claustro mayor. En la antigüedad los franciscanos cosechaban verduras, hortalizas. También tenían sus plantas medicinales como el caso del arroyán. El arroyán es una planta medicinal que es bueno para el dolor de muelas y la jaqueca. Lo pueden oler, lo masticaban y les dejaba el dolor de muelas y la jaqueca. Debajo de la campana es la quizuara. Igual la quizuara es una planta medicinal que es bueno para el riñón y la prosa. Ya, esta es la bodega de vinos. El estilo de la pintura es estilo temple. Llaman temple cuando utilizan pigmentos naturales y como barniz le ponen la clara de huevo. No sé si ustedes pueden percibir que tiene un efecto de humedad. El antiguo trato franciscano realizaba el vino acá. Traían las uvas desde el sur de La Paz que es el Uriba. Colocaban aquí adentro las uvas y con ayuda de los pies extraían el jugo de las uvas. Una vez extraído todo ese jugo, lo vaciaban en estas vasijas de cerámica para el proceso de la fermentación. Su proceso de fermentación era de 10 días a 20 días y lo jugaban con una tapa de cal para evitar que entre el aire y interrumpa el proceso de la fermentación. Y en esta fecha, un 29 de mayo de 1813, los franciscanos van a empezar a comercializar el vino a la población. Porque antiguamente los franciscanos solamente se encargaban de repartir el vino en todas las iglesias de Chupiá. Y luego asentaban todo el jugo en estos toneles de madera de roble para almacenar todo el vino. Y lo colocaban en esta posición para que pueda, digamos, el vino pueda obtener un espesor, también mejor el sabor. Y finalmente asentaban el vino en estos botellones grandes. Tengo una pregunta. Te me dijiste que antes hacían los vinos los franciscanos en los que partían, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen? ¿Siguen tomando vino o hay algún proveedor que ellos tienen que mostrar allí, no? No, en la actualidad ya quienes hacen el vino de la iglesia son las hermanas Clarisa. Pero ellas ya lo hacen en Coroy. Vaya, ya. Y detrás de ustedes es el Alamique. El Alamique sirve para hacer el pisco o el cingán. No, no será para su consumo de ellos. Y aquí es la prensa y el articulador. Otras formas para extraer el jugo de las cosas, pero ya no con los pies. Estas dos marquinas se utilizaban únicamente cuando iban a comercializar el vino. Vino patero era únicamente para la iglesia. Esta es la sala de las cruces reclinadores antiguos que usaban para orar los crucifijos. Son del siglo XVI, el verde siglo XVII, XVIII y los dos de abajo, siglo XIX. Podemos observar, ¿no es cierto?, cómo nuestros artistas locales han ido evolucionando las técnicas de escultura a través de los hijos. Por rostros, serenidad. Ya estamos en la celda del castigo. En la antigüedad aquí había una cama o un cata. Estos castigos eran voluntarios o por orden mayor. Pero tanto voluntarios y por orden mayor se alimentaban de pan y agua. Les daban una vacínica para hacer sus necesidades y un latigo para autoflagelarse. Cuando el franciscano sentía que había pecado, él mismo utilizaba unas tablas, colocaba en la puerta para evitar que alguien interrumpa su castigo. Cuando él se sentía absuelto del pecado, podía sacar las tablas y podía salir. Mientras tanto, no. ¿Y pasa mañana, ¿cuánto tiempo se quedaban aquí? El castigo más corto ha sido de dos semanas y los más largos de dos años. ¿Ya había esta ventana o la pusieron? No, sí, ya existía la ventana. Por ahí se pasaban el pan, el agua, la vacínica limpia y todo. ¿Por qué no entras, camarógrafo? No sé, está medio denso. ¿En serio? Sí, se siente un poco pesado. Sientes una sensación de resmareos. Ya, ya. Ya. Ya está bueno. Pero lo más sentimos, ¿verdad? Yo, la verdad, no sé. Porque de verdad que algunos turistas se quedan ahí en la puerta. Y no quieren entrar acá porque, digamos, sienten como una especie de sensación, un ambiente pesado y todo. ¿Ya la verdad es un día? O sea, aquí no había puerta. ¿No? No, porque utilizaban las tablas para, digamos. Ah, para salvar. Y esos, digamos, estos castigos eran de acuerdo a su conciencia. Se sentían, iban a suerte, recién salían. Por eso, como te digo, al quedarte en la puerta, parecía que, no sé, tenía... Al final se volvían locos porque estaba solo y solo, no sé, yo me pedía boca. ¿En serio? Su Whatsapp, su Facebook. Ya, no, tampoco, pero... Sí, o sea, el ambiente... No tan poco locos, no sé nada, pero algunos sí han fallecido. Por eso el ambiente es tan pesado. O sea, han fallecido porque muchos se plagidaban, se lastimaban, o porque no se alimentaban bien. Sí, porque, no sé, ¿por qué se alimentaban bien? Otra vez, porque es así se sentía mejor. No, 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 no se suicidaba. No, 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 no se suicidaba. Pero igual ya estás acostumbrada. Sí, ya se acostumbrada. De rato al rato, ¿eh? Pero igual, has comentado así como... Como miedo. Sí, la verdad, la primera vez que cuando he comenzado, casi he sentido algo de mi intención. Al menos en las graditas para subir al campanario. Y sí, en la cripta un poco igual las primeras leyes. Porque muchas personas, bueno, muchos, algunos guías han comentado así que sienten esas energías. Que les agarran el pelo. Así que yo... Mejor no me está agarrando. ¡Ya! ¡Ya! No, pero ahora es la casa de la moneda, ¿no es cierto? Ahí dice que se escuchan, digamos, las cadenas. Y los esclavos. ¡Ay, ya! Las de aquí se siente... Otra clase, ¿verdad? Sí. Un poquito. Un problema. No es sencillo. Es que yo no sé prevenir, ese es el problema. O sea, no estás a lo que soy desquilada, ¿sí? Estás tranquila, feliz en la puerta. Pero a la mayoría te dijo, porque una vez con él, ella es una coreana, ha entrado acá. Y de verdad que se... Ni siquiera ha querido que le cuente. Después se ha quedado en la puerta, un rato ha querido entrar. Dio un pasito acá. Entonces, se fue. Y me dejó así, con la palabra en la boca. Sí. Después digo, a otra señora me dijo, no, me siento mareada, tengo un dolor acá, pecho. No, pero sí, aquí el pechito se siente... No sé si. Sí. Yo me doy cuenta cuando tienen miedo, cuando se quedan aquí en la puerta, la verdad. Es que yo por más el sombra lo tengo, ¿verdad? Porque, digamos, a punto sí, cuando vienen vienen hasta el fondo, hasta el fondo. No, es pesado, por eso también, bueno, yo, no sé, yo pienso que te han puesto, estás firmando, ¿sí? Sí. Sí. Sí, pero no, no, tranqui. No, pero es que lo ven que parece, piensa que pusieron las cruces ahí. Ah, para que haya un poco de armonía. Para entreír, protección y todo eso. Es muy interesante. Es interesante, bueno, a mí me parece muy interesante. Esta es la sala de sitio del museo, llaman sala de sitio del museo cuando va a hablar de varios temas, como en este caso, piezas de mármol, baranel de la iglesia y el crucifijo azul. El crucifijo azul no tiene una historia en especial, lo van a pintar azul para combinar la fachada del convento que es azul, y azul porque se asemeja al cielo y al manto de la vida. Las piedras de anísola las traían desde VH en Mula para la construcción del iglesia. Esta es la flor de lis. La flor de lis para los españoles significaba pureza, por eso generalmente este tipo de flores, nosotros vamos a poder apreciarlas en templos que llevan el estilo barroco, como las solunas salomónicas, lo mismo, propias del estilo barroco mestizo. Exceso de vegetación y tipos camas de pescar, las doradas. Estas las van a poder apreciar en el altar y en la fachada de Lili. Ahora, ¿dónde está? Bueno, Susana, aquí estamos en el claustro antiguo, cuentan que este claustro va a ser más grande, que a causa de la avenida Santa Cruz, lo van a reducir el claustro a la cuarta parte que ahora tenemos. Si observas el espejo que tienes en el frente, vas a tener una breve imaginación de la dimensión de este claustro. Es importante también decir que Simón Bolívar y su ejército colombiano van a hospedarse acá en este claustro antiguo. Esta son galerías de arco, en total van a ser 13 galerías de arco en la parte de abajo y 22 en la parte de arriba. El estilo del techo es cañahueca. Bueno, también te puedo comentar que aparte de ser convento, también era una forma también de evangelizar a las personas a través de las pinturas, ya que a través de la religión también les enseñaban el arte. También podemos mencionar artistas, digamos, reconocidos como el caso de Leonardo Flores, que Leonardo Flores fue el precursor de la Escuela de Pintura del Collao. Sus cuadros también van a estar dentro de la iglesia. Aquí estamos en la celda de Juan de Dios delgado. Él va a ser un franciscano que va a ayudar a la Revolución de la Paz de 1809. Aquí se va a reunir con Pedro Domingo Murillo, por eso las hijas, que significan para cada uno de estos protomártires. Una era para Pedro Domingo Murillo, Figueroa, el Padre Medina, Juan de Dios delgado, Michel. Aquí se van a reunir para hacer la junta tuitiva. Aquí están, ¿no? Las palabras célebres de don Pedro Domingo Murillo. Y quienes han muerto un 29 de enero de 1810 por orca, por garrote. Otros van a tener más suerte, van a ser desterrados otras tierras. Pedro Domingo Murillo, como podemos recordar, él va a morir orcado, ¿no es cierto? Apolinar Jaén, él sí que muere de una forma más dolorosa, ya que va a morir del estilo garrote, ¿no? Lo van a sentar, le van a hacer un torniquete en el cuello y le van a ir destrozando poco a poco los orcos. Padre Medina va a tener más suerte, va a ser desterrado otra tierra. Y aquí tenemos cuando Pedro Domingo Murillo va a hacer los cabildos, ¿no? Las personas toman la casa de los veteranos para hacerlos cabildos. Aquí está Juan de Dios delgado. Él es San Antonio, no perdón, él es San Francisco de Asís. Lo vamos a poder reconocer por las estigmas que lleva en las manos. San Francisco de Asís va moriendo por estigmas. Las marcas que Jesús sentía, él las va a sentir. Y aquí tenemos San Antonio de Padua. ¿Puedes leer un poquito más de ese santo y qué tradiciones hay? Ah, bueno, él es San Antonio de Padua, él va a ser el santo de los estudiantes y santo de los enamorados. O sea, es el santo de los... De los enamorados, sí. O algo así, de verdad. Ya, ¿crees? O algo así. Ya, sí. He escuchado tradiciones sobre este santo, ¿me pasan un poquito? Ah, sí, es cierto. Ese santo dice que, bueno, te hace caso, ¿no? Si tienes, si estás enamorada de una persona, lo puedes voltear o si no, digamos, le quitas el niño y todo eso. Ah, lo dejas volteado hasta que encuentras a tu amor, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿no? Por eso le da la vuelta. Ah, creo que en México más que todo creen en este santito. Sí, y también en la Argentina dicen que en Córdoba, o sea, digan, si tú tienes tu santo y no te está haciendo caso, lo llevas, Dios, lo entierras o le quitas el niño, así, todo lo que te va a hacer. Esta es la sala de Santa María de Los Ángeles. Antiguamente, esta sala va a ser el comedor del convenio. Estas pinturas van a ser pintadas por indígenas, igual entre siglos XVII y XVIII. Este es Rosario de Pomato. En Bolivia, perdón, en Bolivia, cuando la luna está hacia arriba, la Virgen María sostiene en brazos al niño Jesús, pero cuando la luna está hacia abajo, la Virgen María no lo ha tenido, lo está esperando. No sé si habrán escuchado, no ve, cuando estás embarazada, a veces está en cinta, no es cierto, por eso tiene una cinta. Virgen de origen europeo, vestido recto. Virgen de origen indígena, va a tener la forma de la montaña que representa la pachamaja. La escuela de pintura del Collao, nace acá en territorio boliviano, va a ser menos exceso de dorado y observar el rostro, el rostro va a ser más ruboroso. ¿No es cierto? Este es el campanario, el campanario va a ser de estilo neoclásico. Este campanario fue construido gracias a la familia Penny, que cuentan que ellos no tenían hijos. Van a donar toda su fortuna para construir este campanario de estilo neoclásico. En total, son 10 campanas elaboradas del dron. Las sueldas que sostienen las campanas en la parte superior es cuero de vaca. Esta de acá, la partida, tiene su leyenda. Cuentan que había un franciscano tan emocionado, pero tan emocionado, que la va a tocar tan fuerte, pero tan fuerte que la llega a partir. Estos son los tragalluzas para iluminar toda la iglesia. Sí, en total son 7. En total son 7. Sí, hemos visto, ¿no es cierto?, al subir, 3, uno en la cúpula y 3 aquí al bajar. Estas también son las tejas musleras. Las llaman tejas musleras porque utilizaban el muslo como molde. Este muslo podía ser del franciscano o del indígena, por eso va a variar en la dimensión. Unas son más anchas, otras son más delgadas. Ahora nos encontramos en la cripta y bueno, les voy a presentar a la nueva guía. Ella es Eli y bueno, ya nos va a hacer un breve tour por acá. Muy bien, Flusa, nos encontramos en la cripta, ¿no?, que está por debajo del altar de la iglesia. Aquí en primer lugar se encuentra, como dice ahí, el maestro de campo Don Diego de Baena y Antípara. Él fue un rico minero, donó 600 mil pesos a la iglesia, por ese motivo se encuentra acá. Al pasar por acá van a tener cuidado con el jefe de Azcabal. Aquí se encuentra Felipe Otto Brown, ¿no? Él era el que se encargó más que todo de la parte militar, era como un profesor militar de Bolivia. Un saludo a Vizpará y a él. José Valle bien y seguro la lucha en la batalla de Ingabe y luego llega a ser presidente de nuestro país. ¿Se acuerdan de la revolución de la paz? Cuando fueron a la última sala, ¿no ven? A Pedro Romingo Murillo lo ahorca y le cortó la cabeza. Su cuerpo estaba ahí y su cabeza estaba en otra otra. Ahí está, córgate, ¿no? Ahí estaba su cabeza. Pero como les había explicado a mi compañera, cuando es ejecutado, la cabeza, lo primero que le dio es su cuerpo, después la cabeza. La cabeza la colocaron, lo ejecutado en la Faro Murillo, que es el franciscano Juan de Dios Delgado, junto con su hija, la hijita Tomasita de, perdón, no Murillo, van a Faro Murillo, agarra la cabeza y la traen aquí. Pero hoy en día ya están unidos, cuerpo y cabeza en esa borra. Son restos, aún hay huesos, pero no son cenizas. Eduardo Morea muere un 23 de marzo de ese mismo año, ya por eso ahí están sus restos. Y en esta otra borra hay arena de mar, conchitas en recuerdo al mar que hemos perdido. Y por este lado están todos los protomártires de la Revolución de la Paz, que fue el 16 de julio de 1809. Hoy en día los apellidos de estas personas son las Calles de la Paz, la Granero, la Bueno, la Catacora, la Jaén, la Sagarna, la Lanza, la Pilleró, son en honor a estos personajes las Calles de la Paz. Por otro lado, el último que nos trajeron fue este que es Anselmo Murillo, Anselmo Murillo, el que encabezó la Batalla de Ayacucho. Al parecer lo hubieran quemado con su ropa, por eso hay botones de una cruz. Así que una persona cuando lo quita. Esta es la Virgen del Carmen, en la Revolución de la Paz, es la más moderna, siglo XXI, y este siglo XVIII. Esta es la Virgen Dolorosa. Y esos dos cuadras como rejillas son ventiladores, no airean un poco a mente la que es la cripta. Esto que es la cripta fue el antiguo cementerio de los franciscanos. Hoy en día, como han podido observar, es la cripta de los héroes de Bolivia. Los actuales restos de los franciscanos se encuentran en su casa. ¿Qué tal, Sue? ¿Cómo te pareció la visita a Anselmo? La verdad, me encantó. Los recomiendo a todos los televidentes que nos están viendo. Miren, conocer la cripta, poder ver las pinturas, saber un poco más de nuestra historia. Creo que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, me gustaría que la gente también pueda venir acá y conocer un poco más de su historia. ¿Me puedes decir más o menos en qué horarios pueden venir y cómo te pueden ubicar a ti? Bueno, el museo está abierto, ¿no es cierto? De lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es horario continuo y todos quedan invitados a visitar este museo maravilloso que como tú pudiste darte cuenta, una parte, generalmente una parte de la historia de nuestro Departamento de la Paz genera en esta iglesia. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por el tour. La verdad, me ha parecido bastante dinámico, me divertí mucho, aprendí muchas cosas y, bueno, felicidades, ¿no? Gracias. Me da gusto que te haya gustado y, bueno, repito, ¿no? Todos están cordialmente invitados para venir, apreciar, ¿no? Las diferentes obras que tiene el museo, las diferentes técnicas de pintura, todo eso. Ya, busquen a Andrea. Busquen a Andrea, ya saben, chicos. Es la super guía. Nos vemos. Gracias. Chao. 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 Visitar un museo puede cambiarte la vida.